Esta es una de esas sopitas con las que siempre recordarás a mamá. Vas a necesitar falda o pulpa de res, cortada en cubitos, y muy pequeños pero tampoco muy grandes. Llévalos a freír en una olla lo suficientemente profunda ya que ahí prepararemos nuestra sopa. Sazona perfectamente con sal, pimienta y jugo magui. Mézclalo, tápalo y a fuego medio después de 20 minutos, estos trocitos de carne están bien cocidos. Baja el fuego y así destapados dejarás que se seque el jugo. Mientras, vas a llevar a licuar unos jitomates los cuales cociste en agua con sal. Agrega cebolla, ajo, así crudo, sal, comino. Esta especie es deliciosa, es de mis favoritas. Y es que su aroma y su sabor enamora. Un poco de pimienta y el agua donde cociste los tomates. Ya licuada, reserva un momento. La carne ya absorbió todo el jugo, ahora es momento de retirarla de la olla. Ahí mismo y con la grasa que soltó la carne, doraremos los fideos con un poquito de cebolla. Es importante que no dejes de batir y que sea a fuego medio bajo. Una vez conseguido el dorado perfecto, agregarás los tomates bien licuados, más dos chilitos para que tenga sabor a verde y regresas la carne que doraste al principio. Tápalo y una vez que haya soltado su hervor, verifica que no le falte sal. Esto quedó perfecto. Déjalo 5 minutitos más bien tapado a fuego bajo. Mientras, quemaremos unas tostadas. Claro que si a ti no te gustan quemadas, pues nada más se va a quedar así ya. El momento de servir esta rica y deliciosa sopa ha llegado. Lo único que necesitas es un plato bien hondo y agrega tanta sopa como quieras. Por supuesto que los frijoles en bola no pueden faltar. A mí me gusta picar un poco el chile dentro de la sopa, mezclarlo y sencillamente disfrutar de esta deliciosa sopa que está llena de sabor a hogar. Yo sé que te gustó, así que dale like, sígueme y comparte. Guárdalo en tus favoritos. Y los ingredientes, ahí están.